Hola a todos, bienvenidos al canal. Tenemos otro vídeo nuevo de Clever Fox Moxie. Es un extra... voz. Es un extra. Vendría a ser cronológicamente antes de la fiesta misteriosa y podemos agradecérselo todos a MariMarin, una suscriptora que me ha dado la clave de la caja fuerte. No sé de qué otra manera podríamos conseguirla porque es muy raro, es una clave muy aleatoria que no creo que se saque simplemente poniéndose uno a probar. En algún punto del juego seguro que te dan la clave pero yo la he averiguado gracias a Mari. O Meri, no sé cómo se pronuncia tu nombre pero muchísimas gracias. ¿Interruptores? ¿Qué hace este? Ah, vale, esta es Pepper. Las luces se fueron, Moxie. Mi error. Lo arreglaré. Vale, vale. Vamos a la caja fuerte a ver si la memoria no me falla. Sí. Ah, pues. Pues. Va B, C. No sé. C. N. D. Sí. Bueno, a ver qué hay. Bueno, sé lo que hay pero a ver, a ver de qué manera. ¿Qué habrá? Dame tus tesoros, caja fuerte. ¿Eh? ¿Un pase de tren y un cupón para dulce gratis? ¿Quién pudo dejar estos avisos sin vergüenza aquí? Bueno, bueno, pues ya podemos coger el interraíl. Que ya me había olvidado de él pero en el capítulo 1 tomó cierta importancia. Ah, vale, que quiere revisar este lugar con más cuidado. Ah, claro, claro, claro. Ahora tiene que proseguir. La fiesta misteriosa y todo. Cuando voy a poder coger el tren es en primavera. Pues vamos a hacer que sea primavera. ¡Ding! Ya es primavera. Vosotros no lo veis todavía pero ahí afuera es primavera. No me deja salir, por cierto. Si no lees la carta primero no te deja. Este dice... ¡Oh! Quizás me perdí algo. Pues claro, es una triste noticia pero bueno, se han pirado todos. Vamos. Carta de renuncia. Vamos a leerla otra vez. Bueno, este no puede estar bien. Buena esa chicos. Veamos que tan lejos llega esta broma. Moxie, esta es una carta de parte de todos. Cuento corto. Renunciamos, sí. No somos actores. Bueno, Chai lo es. Pero ya no queremos hacer más esto del misterio de asesinato. Apenas sobrevivimos y no mejorará. Así que en realidad es un desperdicio. Te seguimos en primer lugar para comer conejos y eso resultó ser un fracaso. Todo lo que logramos fue hacer que construyeran una muralla para mantenernos lejos. Así que eso fue penoso. Te dimos la oportunidad por un largo tiempo considerando cómo somos. Así que eres bienvenida. Y quizás por eso voy a poder coger el tren. Te vemos en Jensen cuando finalmente te rindas. Pepper. Y los demás. ¿Y qué? Esto es un poco cruel para ser una broma. Oye, ¿qué pasa si... Lo dejamos. No necesito ver el resto. Quieren renunciar. Está bien. Solo tengo que trabajar aún más duro. Hora de encontrar un totalmente nuevo elenco. Bueno. Si me deja salir por la puerta me vale. Porque ya la leímos en su día. No se nos va a quedar la curiosidad. Entonces cuando todos escuchen lo bien que va a los pedazes de zorros. Todos vendrán rogándome que les devuelva sus trabajos. Moxie es inquebrantable. Moxie no es una renunciadora poco confiable como sus amigos. No, claro que no. Este pequeño revés no me detendrá. Sí. Solo necesito encontrar y contratar y ensayar con dos o tres personas dispuestas a dejar todo y trabajar por muy poco o nada dinero. Vamos a imitar las vueltas y vueltas de... No, ¿eh? No. El cable se me iba a enrollar al cuello y me iba a ahorcar. O tirar el cable. No sé qué es peor. ¿Podría ponerle algún tipo de nuevo giro al hospedaje de zorros? ¿Seude un solo hombre? ¿Cama y desayuno? No puedo cocinar nada. Lo que necesito es... ¡Inspiración! Saldré a disfrutar el fresco aire de las montañas. ¡Cielos! No he tenido un día libre en siglos. Esto fue una bendición disfrazada. ¡Qué positiva! O lo intenta, al menos. ¡Oh, no! Incluso el clima está oscuro. Imaginé que estaría nublado en mi día libre. Aunque no dejaré que me desanime. Vamos a tener inspiración. Pues, decisión. Ir para un lado o ir para otro. Lo que ya hicimos es ir a ver a Trit y a Mochi. Está muy bien crecida, por cierto. Todo hay que decirlo. Pero ahora nos vamos camino al tren. Adelante. Estación de Instariel. No, perdón. Porque... Sí, Instariel. Ya tengo un pase para ir literalmente a cualquier lugar. No necesito comprar boletos. Vale. Hay una chica. ¿Puedo irme ahí? Bueno, vamos a hablar con todo el mundo. Bienvenida. ¿Eres nueva en el Instariel? ¿Puedo darte un tutorial rápido si lo deseas? Sí, anda. Hazme el tutorial. Ya que tienes un pase para cualquier lugar, se te permite viajar a cualquier estación en nuestro circuito. La entrada por la que viniste siempre te llevará a casa, mientras la puerta al otro lado te llevará a un lugar nuevo. Me está acojonando el Instariel este. Vamos a ver que me tengo que hacer un tutorial y todo para montar aquí. ¿A dónde me va a llevar? Oh, y si necesitas ayuda para encontrar una estación en específico, tendrás que hablar con mi compañera Time. Si está parada en la otra entrada. Entendido, gracias. Si tienes otra pregunta, estaré. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo funciona? ¿Quién eres? Venga, vamos a interesarnos por ella. ¿Quién eres? Mi nombre es Moxie, por cierto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Puedes llamarme Spice? Soy una bruja que se especializa en la magia de distorsión espacial. ¿Sería distorsión o distorsión? Gusto en conocerte, Moxie. Igualmente, por cierto, tu muñeca es muy linda. ¡Qué muñeca! ¡Gracias! ¿Has escuchado una historia llamada Herchers Way My Life? Time y yo somos grandes fans. En realidad, hago cosplay del personaje principal. Velo, si tienes la oportunidad. Espero te guste. Que es esta publicidad encubierta, por favor. ¿Si tienes otra pregunta? ¿Qué es este lugar? Se siente mágico. ¿Por qué lo es? El instariel usa mágica temporal y espacial para transportar materia a cualquier lugar en un instante. Me está dando mucho miedo, ¿eh? El instariel este. Se utiliza principalmente para largas distancias de recorrido. Pero también ofrecemos limitados servicios de viajes en el tiempo para los clientes con un pase a cualquier momento. Nunca supe que el viaje en el tiempo fuera una opción de tan fácil disposición. ¿Cómo obtengo un pase para eso? Oh, son muy costosos. También es necesario tener una licencia para... Ah, o sea, esto se supone que es antes o después de que consiguiéramos nuestro pase. También es necesario tener una licencia para usarlo debido a los reglamentos contra las frívolas creaciones de universos alternos. ¿Qué? Entonces probablemente sea imposible para alguien como yo. Nada es imposible. Mientras esperamos que saques el máximo provecho de nuestros servicios de viaje espacial. Si tienes otra pregunta estaré feliz de ayudarte. ¿Qué es este lugar? No, pero esto ya lo hemos averiguado. Vale. Pues olvídalo. Me voy. ¿Y aquí qué pone en la pantalla? Lista de destinos. Ah, y aquí está la compañera. Qué guay. Disculpa, intento llegar a un lugar llamado Atelier Squids. Creo. Ha sido popular en el último tiempo. Necesitaré tu pase un momento. Quizá podría renombrar la estación en este punto. Ha sido cansador conectar una ciudad sin nombre. Muy bien, la estación Atelier Squids. Estoy configurando tu pase para ello. Camina hacia la salida y ahí es donde acabarás. Ten un buen día. Gracias, igualmente. ¡Dios santo! Ah, me encanta. Oye, tú. A ti te conocía. No sé, me sonas un montón. Discúlpeme, señorita. Te ves desdichada. ¡Lo estoy! Vas a ser mi nueva mochi. De verdad. Ya que la mochi original ha crecido. No tiene ese factor de durabilidad. Vas a ser mi nueva mochi. Lo estoy. Eso es porque... Cuando me mudé fuera de Frosty perdí los medios de invocar a mi hermosa... Ah, no. Perdón. Por eso me sonaba tu cara. Esta es la bruja. ¿La del demonio? Sí, perdón. Pues te he cambiado la voz porque sí. Me he empeñado en tener una nueva mochi. Perdí los medios de invocar a mi hermosa novia. Oh, no. Esa pesta. ¿Invocar? Es que el suspiro... ¡Suspiro! Es que lo pone como si lo dijera ella. Digo, no era realmente mi novia, pero pudo serlo, ¿sabes? Déjame adivinar. ¿La has estado buscando? Así es. Pensé que viajando por el Instagram me llevaría a ella más rápido, pero tantas semanas han pasado ya. Solo debí intentar reunir las cosas del ritual nuevamente. Pudo haberme tomado un tiempo, pero no tanto como esto me está llevando. ¿Ritual? Bueno, buena suerte con eso. Gracias. Te encontraré Camila. Dios, me había olvidado completamente de ti. Yo dije, me suena. ¿De qué me suena tu cara? He vuelto. Lo siento. Ha habido un ataque de tos ahí importante. Estamos en otro sitio. Completamente nuevo. Nuevo decorado. Nuevo personaje. No sé. No sé si esto va a ser largo o no va a ser largo. Porque me constaba que, de hecho, Clever Fox Moxie era un juego largo. Y me topé con el final en el capítulo 4. Así que puede ser que con esta opción se alargue un montón el juego. Perdón. Atelier Sweets. He escuchado que los dulces de allí son tan buenos que mucha gente quiere robar la receta. Especialmente ya que no necesitan magia para hacerse. Tú eres chico o chica. Pareces un chico, pero vaya. Pero nunca haría algo como eso. Sí, es mejor que no hagas algo como eso. Pero eres una chica. Pero estoy segura de que aprenderás algo con comerlos. Así que hazme algunos dulces cuando lleguemos a casa. Muy bien. Aquí metiéndome en conversación ajena. Soy todo chicas. Hola, zorrita. Esa tienda de dulces por el camino. ¿Has estado ahí alguna vez? Es Moxie, no zorrita. Y no, aún no he ido. Claro, claro, Moxie. Y yo soy Batán. Este es Sal. Sal tiene cara de buenazo, ¿eh? Sí. Hola. Pregunta por la tienda... Y este tiene cara de súper malo. Pregunta por la tienda porque estoy muy impresionada por ella. La dirige a un alquimista, ya sabes, del tipo realmente rebelde. ¿Rebelde? Cualquiera que ponga pie contra las normas de la magia tiene mis respetos. Después de todo, ¿cómo vamos a aprender algo si no nos cuestionamos las viejas formas una y otra vez? Batán tiene razón. Esta dama merece respeto. Como chef debo probar alguno de sus dulces. Y tú también deberías. ¡Claro! Para eso es mi cupón. ¿Podemos hablar más? Le debatán un festín de dulces cuando regrese. Y... ¡Más gente! ¡Hola, blanco y negro! ¿Quién eres? ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¿Por qué esta zorra intenta hablarme? ¿Quién solo camina hacia uno extraño y comienza a hablarle? Es la magia del RPG Maker. Chabalote. ¡Eres gata, sí! ¿Qué hace un cerro aquí? ¿Estás perdida? ¿Ya? ¿Esta es la fila de Paratelio Switch? Tengo un cupón. ¿Un cupón? La kimia está de dulces parece estar haciendo un buen trabajo con la propia... Propa... Propa mía... Bueno, es que está haciendo un juego de palabras. Quiere mezclar propaganda con miau. Y ha metido el miau ahí como ha podido con cortador. Ropa mía hunda. ¡Toffi! ¡No hables con extraños! ¡Ya! ¡Ya! ¡Disculpas! ¡Qué adorable gatita! Veo el cupón que sostienes. Ni intentes entrar a Atelier Switch. Sair un paseo. Hace a todos esperar en la fila. Incluso a sus amigos. Ella solo hace eso para mantenerte en tu lugar, maestra. ¡Ya! ¡Cállate! ¡No es así! De todos modos... ¡Toma uno de mis dulces! Se llama... ¡Butterscotch! No, gracias. No lo quiero. ¡¿Cómo te atreves?! ¡Mis dulces son irresistibles! ¡Qué grosera! ¡Ja! Pues la verdad... ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo rechazamos. Un día haré algo incluso mejor que su dulce final. ¡Ya lo verás! ¡Todos lo verán! Vale. Maestra, es demasiado competitiva para su propio bien, si me lo preguntas, aunque es divertido verla. Sí, ya se repite. ¿Y tú? Eh... Calladita. Bien, bien. Me ahorras... Voz. Oye, te conozco. Solías trabajar cerca de Frosting. Y tú eres uno de los zorros responsables de mi transferencia a este extraño pueblo sin nombre. Tu cabello es más oscuro de lo que recuerdo. Arrancas la vida de alguien y eso es todo lo que tienes que decir. Lo siento. No, es que la verdad que sí. Te han cambiado la apariencia porque sí. No todo es malo aquí. Las brujas tienen mucho cariño a los búhos. Así que supongo que está bien. Entonces de nada. Eres insoportable. Eso es bueno. Por favor, vete. ¡Me encanta! ¡Cuánto imposible! Amiga. Nueva. La moda de las brujas es bastante genial. Hay un afiche de una gata modelo espectacular. ¿Puedo entrar? ¿Así porque sí? No. ¿Y tú puedo decirte algo más? ¿Me está mirando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Cálmate, Arran. Probablemente sea... Nada. Pero es un zorro. ¿Y si va a comerme? Viene a comprar un bocadillo. No a volverme uno. ¿Qué tipo de animal eres tú? Eres un precioso gatito. ¿Verdad que sí? ¿Un gatito blanco y negro? ¿Cómo mimo? Por favor, déjame solo. Solo quería unos dulces. Es la última vez que dejo mi casa. ¿Qué tal? Por favor, déjame solo. Vale. No podemos hablar nada nuevo. Por aquí no puedo ir. ¿Y por aquí? Vale. Vale. Esto prosigue. Perdón por el corte. Es que me está dando una vuelta sin saber qué hacer. He estado en la fila por años y ahora tengo que soportar a esta zorra. Qué terrible día ha resultado ser. Esta tienda es bastante popular, ¿eh? Estoy aquí porque tengo un cupón, pero parece que no lo conseguiré pronto. Qué triste para ti. Vamos, intento hacer una conversación amigable. ¿Por cuánto tiempo mantendrás ese rencor? Moxie, ese era tu nombre, ¿no? ¿Sabes por qué específicamente decidí trabajar en el Monte Sorbete? No, ¿le había algo en especial? Era el perfecto ambiente para mantener mi cabello en su blanco natural. Junto con otro conjunto de razones prácticas. Ahora que vivo aquí, este lugar donde puedes haber la estación con la celebración que se avecina, yo, yo... ¿Estás enojada porque tu cabello cambió de color? ¡Ni siquiera yo soy tan superficial! Quizás. Aunque sí espero poder volver algún día, una vez que las cosas en Frosting vuelvan a la normalidad. Y esto. Y hasta entonces siempre puedes ir de visita. Cambié la guardia de los zorros a un increíblemente genial y gran hotel, ¿así? Me quedaré en otro lugar. Gracias. ¡Bien! Nugat no ha tenido problemas adaptándose allá arriba, estoy segura. Envedido su vida, despreocupada. ¿Quién es Nugat? Eh, vale. No sé, voy a darme una vuelta hasta que haya algo nuevo. No sé, supongo que voy a tener que volver al tren. Y voy a decir, no, he podido canjear mi cupón. No. Ah, sí. Sí me deja. Spice te dijo que somos cosplayers. Qué vergonzoso. Sí, sí que me lo ha dicho, de hecho. Hola, Spice. Eh, me voy. Retomamos conexión. Siento muchísimo el corte, pero creo, ya sí que sí que no hay manera de seguir. Que esto era como algo más que ver. Una curiosidad. Y que el final, pues, se saca simplemente yendo ahora a ver a Trit. Que todo es lo que ya vimos en el capítulo 4. Eh, lo siento, si vosotros sí que habéis estado en este pueblo y tenéis constancia de algo que me haya dejado. O si sabéis cómo entrar a la tienda, cómo canjear el cupón de dulce, pues, me lo decís. Y lo intentamos sacar, pero es que creo que ya no hay más donde rascar. Así que, esto ha sido el extra de Clever Fox Moxie. Espero que os haya gustado. Tenía algo más que deciros, sí. La cosa que tengo que deciros es que me han informado de que sí que puede que haya otro juego. Otro juego de esta gente. De Moxie, Trit y Moxie. Pero todavía no estoy muy informada de ello, así que ahí lo dejamos. Gracias por haberlo visto. Espero que os haya gustado. Ya nos vemos en el siguiente. Que vaya bien la cosa.